Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross El día de hoy chicos os traigo ni nada más ni nada menos que la segunda parte de Summon Salvaner De la nueva Elizabeth Atributos, digo Atributo Luz Así que nada, vamos a darle caña, el primer vídeo recomiendo que vayáis a verlo porque pasa una cosa bastante graciosa Bueno, bastante graciosa para vosotros, yo la verdad casi me cago encima O sea, no sé qué probabilidad hay de que saliese lo que salió, la verdad Pero fue bastante duro, así que nada, si os gustan ese tipo de vídeos ya podéis dejaros un like Y suscribíos si aún no lo estáis Y recomiendo el Discord que por ahí tenéis muchos temas de los que estáis hablando siempre Que si Grand Cross, que si Black Clover, que si Jujutsu, infinidad de cosas Y si quieres que tire tus Summons, recuérdamelo por redes sociales, ¿vale? Twitter, Instagram, por donde tú quieras Así que nada, vamos a darle caña ya ya al vídeo Ok, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal va la primera multi de la segunda parte De la segunda tanda de 300 diamantes Así que, a ver A ver qué tal, chicos, a ver qué tal Saldrá algo bueno, tío, saldrá algo bueno De momento La anterior Las anteriores multis no fueron tan malas, la verdad No fueron tan malas A ver, skip Nah, es que Es que cuando veo una multi así tengo que darle a skip, chicos Porque si no Hostia, no, ha donado un superchat Donut, muchas gracias Casi me muero Muchas gracias por el superchat Pero ha donado un superchat, eso no es bueno Sabéis lo que pasa cuando alguien dona un superchat, ¿verdad? Bueno, yo no quiero No voy a decir nada Yo voy a seguir tirando Me voy a callar Y que nadie más done un superchat, ¿vale? Eh, mierdón de multis Tengo que... Frotamos las manos Manoseamos un poco a Elizabeth Porque si no es que veo que no va a salir La verdad Oye, no salta el superchat Tiene que saltar, ¿verdad? No salta el superchat Qué raro No salta, ¿eh, chicos? No salta Rarete O eso es que está llegando la alerta En teoría tiene que llegar Bueno, sigamos con las multis No llega No llega No llega el superchat No llega el superchat El superchat al toque, mi rey En fin Eh... Elizabeth Por favor, amiga mía Señora Señora Por favor Yo te quiero mucho En verdad, no La verdad Pero... Pero la verdad es que está rota Está rota Bienvenidos al video Hijo de puta ¿Te imaginas que ahora sale la Elizabeth Por la alerta esa? No, no, no A Elizabeth no le... ¿Cómo que no te va Elizabeth De la alerta pajera esa? Si Meliodas es el más pajero que hay aquí Meliodas está suscrito Con tier 3 A este canal Y... Con nombre de pajerín Te lo juro A ver Ojo No creo Ramita tocha ¿Se puede venir Ramita Ramita poderosa mamadísima? La madre que me parió a la Ramita Y el... Su puta madre ¿Has visto el anime de Nanatsu? Hombre, claro Hombre ¿Por qué te crees que juego al juego? Empecé a jugar al juego Porque me vi el anime Si no, no me... Si no, no creo que jugase La verdad Igual que el de Black Clover Por ejemplo Lo estoy jugando Bueno, jugando Estoy haciendo redroll Como un hijo de puta Porque... Me he visto el anime Todos los juegos Que yo he jugado Es porque me... O juego es porque me veo el anime ¿Cuándo llega la versión global? El martes El martes llega Eh... Chicos Que nadie done otro superchat Por favor Que espantáis Sois unos espantaviejas Con los superchat Sois unos espantaviejas Con los superchat ¡Ojo! Let's go, ¿no? Bueno, a ver LR Entre comillas Sí A ver Aquí es nuevo Ni tan mal Ojo, ojo Ni tan mal La verdad Ni tan mal LR LR A ver Te bailo una cumbia Te bailo una bachata Te canto Yo que sé Un padre nuestro ¡Ostras! Elizabeth nuestra Que estás en los cielos Santificados Sean tus senos El seno, coseno Y tangente Me refiero De matemáticas Eh... Venga nosotros Venga nosotros Tu luz Como así Eh... ¿Cómo era? Venga nosotros Como así también Bueno, amén 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 ¿Bro? ¿Ojo? No creo, ¿no? Amén Elizabeth Elizabeth nuestra Que estás en los cielos Me cago encima Como no vengas Me cago, eh Me cago en directo aquí Ahora como no vengas Ahora mismo Oye, no pido una Elizabeth Un SSR Hijo de puta Que hija de puta Que hija de puta Nah Hace... Nah Mujer tenía que... ¿Cómo? 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 No No Aquí no Aquí no hay jueves De machismos Cuidado A ver Chicos Me cago en la madre Que me parió Me cago en la madre Que me parió Me cago en... Los jueves A partir de ahora Van a ser jueves De machismo Por la Elizabeth Por favor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Nada Nada A ver Por favor Elizabeth nuestra Que estás en los cielos Sánchez me... Muy poco Pero es honesto Tengo 200 gemas ¿No? ¿Donéis super chat? Pero que no... Isabel Muchas gracias Pero que no donéis Isabel Grande máquina T-Rex Fiera ¿Vas a invocar Los senos de Elizabeth? ¿Vas a invocar Los senos de Elizabeth? ¿Isabel? Yo lo que espero Que no... Por favor Que no... Si sale la Elizabeth Cuando salga Como salga la alerta Y salga Elizabeth Yo te juro que me... Hay una ventana por ahí Yo Lo mismo Tengo una ventana ahí Yo no digo nada Y lo digo todo A ver Chicos Un SSR Grenin El bot me tiene Como una pistola En el culo Bueno Como yo la tengo Una pistola En el culo La Elizabeth Como no salga Tú tranquilo Se viene Esta no es la que quiero Es... ¿Por qué te fue? ¿Por qué puse esa alerta? ¿Por qué puse esa alerta? ¿Por qué puse esa alerta? Es... Ni más ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Ha salido con la paja 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 No me lo creo Ha salido con la japa La japa dio poder La japa dio poder No me lo creo chaval No me lo creo chaval La japa dio poder Dios mío chicos Eso es por lo que nunca hay que dejar la japa Que? Oh dios mío No me lo creo No me lo creo El poder de la japa Madre de Dios Espantaviejas Dice Espantaviejas A ver, escúchame Aquí todos somos espantaviejas Pero oye Esta espantavieja Esta vieja le gusta a los espantaviejas Listo Grenin Chicos, de locos Que alguien done otra Que alguien tire otra paja O sea, es que quien entra al directo nuevo O sea, quien sea nuevo Y me escuche decir Que alguien tire otra paja Que va a pensar de mi Es la palabra La palabra paja es la palabra Es la pepalabra Chicos, es la palabra clave No me lo creo No me lo creo, chicos, es la palabra clave Es la palabra clave No me lo creo yo No me lo podría yo estar creyendo Todos tienen paja La palabra del día Y la ventana No me lo creo Isabel Escúchame, Isabel Escúchame, Isabel Doritos y Isabel El poder combinado Habéis donado justo los dos Cuando hay dos SSRs No me lo creo No me lo creo ¿Se podría venir? ¿Se podría venir? La paja bunda acá No Aquí somos cristianos De hecho, la Elizabeth no ha salido por la alerta La Elizabeth ha salido por mi rezo Elizabeth nuestra Que estás en los cielos Santificados sean tus senos En nombre de Meliodas De tu teta izquierda y derecha Y de Tristán Ha saltado la alerta Y es... Pero chicos ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que estáis invocando Que estáis invocando vosotros Que estáis invocando vosotros, chicos Pero ¿qué os pasa? Dejad la japa Dejad la japa Manos arriba Manos arriba Donde yo pueda verlas ahora mismo Manos arriba Donde yo pueda verlas ahora mismo, eh Manos arriba Manos arriba, eh ¡Mael! Cintura sola Da media vuelta Danza maelística Let's go, ¿no? Let's... Vaya multi Vaya multi Oye, escúchame ¿Qué están siendo? ¿Desde que habéis sacado el poder de la japa? Estáis increíbles Isabel es el nombre en español de Elizabeth Así que... ¡Hostia! ¡No puede ser! ¿Está Elizabeth aquí? Gracias por bendecir el chat La verdad Gracias por bendecir el chat No sabía que estabas infiltrada aquí entre nosotros Dile a Nenmarvel ¿Vale? Que para final de año Que el Meliodas Que vayan a sacar Que regalen 500 diamantes Por lo menos ¿Vale? Mínimo Porque si no me cago en su puta madre ¿Vale? Elizabeth Tú que manejas cosas con Nenmarvel ¿Vale? Ok Perfect Ok Perfecto Te parece bien, ¿no? Me parece bien Ok Ey, ¿qué tal? Elimelec, ¿cómo estamos? La paja, gente Escúchame Quien entra en el directo Y me escuche decir El poder de la paja El poder de no sé qué ¿Qué va a pensar de mí, tío? En serio No, se ha bugueado el sonido De tanta paja No Espérate Hay que volver a entrar y salir, chicos Se ha bugueado el sonido No pasa nada ¿Pasa qué cosa? Volvemos a entrar Volvemos a entrar Volvemos a entrar Cargamos de nuevo Cargamos de nuevo Mael, mi esposo y padre de mis ocho hijos No vea, chaval Pues ya sé Pues sí que Muchos hijos, ¿no? Más abierta que Que el pozo de De mi pueblo ¿Qué? Cualquier día Me van a sacar esto de contexto Me van a funar Bueno, no pasa nada Mientras la disfrutemos Que es lo importante Siempre fui una infiltrada Siempre fui una infiltrada Ahora lo sabes, Grenin De locos, en verdad Escúchame ¿Cómo es el nombre de Meliodas? ¿Cómo sería su nombre Normal? Porque si Elizabeth es Isabel Meliodas no tiene nombre normal ¿No? Bro, tú sí eres el real Espantaviejas Hombre, claro Yo soy el king Espantaviejas Desde que Pero yo no tuve la culpa La culpa la tuvo ella De que me volviese Una espantaviejas ¿De quién? Bueno No quiero saberlo Elizabeth es la espía De en el Marvel Soy sincero ¿Te llamas Me gusta el pito? Grenin ¿Te llamas Me gusta el pito Grenin? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tenéis Eso en nombre? Pero... Ay, es verdad Que no me acordaba De que había donado Otra vez Bueno, gracias Isabel, amiga mía Gracias Se agradece La... La... El chat Voy a cambiar esa alerta Algún día, eh, chicos Voy a cambiar esa alerta Cabrones A ver, vamos a terminar De tirar la rotación Esta al banner A ver qué sale Meliodas Es el Misael ¿Cómo que es el Misael? ¿Cómo que es el Misael? Chicos, por cierto Si os salta ahora un anuncio No soy yo Lo ha puesto Netmarble Os lo juro, eh Por lo de promoción Lo ponen en Marvel En anuncio Os aviso Si salta ahora un anuncio Es el puto Netmarble, eh No soy yo Os aviso Podría decir Ay, no No sé qué No, no Os aviso Por si acaso Vale Alerta por Padoru Uh, estaría bien Poner un Padoru, eh Pero que el Padoru Sea Una alerta Una alerta Alta La verdad Una alerta Una alerta alta Porque El Padoru Tú imagínate Que suena todo el rato Pado Así de zorillo Kaseo Yoni Tsukimi Harawo Va a salir Elizabeth Uy Bueno Tetas Si Eso es Perfecto Perfecto Krenin dejó de ser humilde Que no Que es Netmarble Quien me quita la humildad Que es Netmarble Yo siempre soy humilde Cabrones Yo siempre soy humilde Vale Hasta aquí estaría La segunda parte de Summons En cuanto al vídeo En directo seguimos tirando Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un like Y una suscripción Para más contenido del estilo Tenéis redes sociales Y Discord Por aquí abajo en la descripción Por si quieres que te tire tus Summons Y demás cosillas Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós Chau 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 Chau